Sí, la verdad que es súper importante, tal vez es algo que no he trabajado mucho y la vez que lo he trabajado no sé si fue porque no me impliqué demasiado yo y no noté tampoco algún cambio y bueno ahora no lo estoy trabajando la verdad, es algo que lo sé que es fundamental pero bueno, qué sé yo, yo me siento seguro con mi juego a pesar de que tal vez es como todo, se podría mejorar pero no lo he trabajado la verdad. Sí, intento hacer eso, bastante equilibrado y tampoco he tenido alguna época que capaz que veía que me enojaba más y me perjudicaba cuando me enojaba porque hay jugadores, en el caso de que el Astigín por ejemplo se enoja y saca lo mejor de él, eso es buenísimo y yo cuando me enojaba capaz que me calentaba y las tiraba todas al diablo entonces en un momento empecé a ir pero ahora veo que estoy equilibrado porque las cosas están ordenadas en mi vida, con la familia, que al final todo cuenta, el factor externo a lo que es el pádel cuenta, si vos entrás a la pista y no tenés la cabeza, amueblada y con las cosas claras y que todo esté bien fuera, cuando entrás estás pensando en otras cosas y en cuanto las cosas se tuercen, chau. Entonces estoy en un momento que las cosas están bien, están ordenadas, me siento bien y estoy equilibrado digamos.